A 26 años de su creación, la Feria Internacional de Seguridad ESS, celebrada en Bogotá, Colombia, ha tenido un crecimiento exponencial y una evolución significativa. Del control de accesos mediante el código de barras, pasó a la aplicación de tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial y drones. En entrevista con Más Seguridad, Patricia Acosta, directora de la Feria, describe las tendencias que rigen el mercado colombiano en materia de seguridad. Encontramos que en el sector de la seguridad era muy importante crear una vitrina que en un solo golpe de vista permitiese mostrar en tiempo real todas las soluciones. La seguridad debe estar en el ADN de cada uno de nosotros, debe ser una filosofía de vida y la tecnología nos ayuda también a acompañar esa filosofía de vida que es vivir en seguridad. Cada exposición, cada empresa, cada marca ha presentado diferentes soluciones, diferentes novedades. Como te decía, la inteligencia artificial creo que es la que está en boga en todas las soluciones, el internet de las cosas. Creemos que realmente la seguridad está haciendo una labor muy importante en la calidad de vida del ser humano, en la protección de la infraestructura, en la tranquilidad de las ciudades, de los ciudadanos, en la tranquilidad de los pueblos y también la tecnología en seguridad apoya mucho la continuidad de los negocios y la productividad. Hay muchos desafíos. Hacer ferias es un desafío constante. Todo el mundo ve ya el producto terminado, pero para llegar a este producto terminado hay muchas variables. Variables de promoción, variables de comercialización, de responder con servicios, de responder con una promoción importante de posicionamiento de marca. Es un trabajo muy importante, pero no lo hacemos solo. La organización tiene un apoyo importantísimo en los expositores, que son quienes le dan el contenido a la feria, quienes ponen en escena esta maravillosa feria. Los visitantes, que sean el otro 50 por ciento, que si no traemos los visitantes, pues no hay negocios y entonces no hay feria. Los medios, ustedes como medios son absolutamente definitivos en el éxito de estos eventos porque nos ayudan a convocar, nos ayudan a promover, nos ayudan a comunicar. Y los aliados, los gremios y absolutamente todos, como ves, es un equipo gigante. No es un equipo de una persona, es un equipo de muchas, muchas uniones de voluntades. Seguiremos con todo este desarrollo de la tecnología en seguridad y el lema va a ser Innovation Technology. Vamos a darle mucha fuerza a la analítica, al internet de las cosas, a la inteligencia artificial y a la integración de soluciones. Con los gremios de la seguridad, con la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS, tenemos una comunicación directa, un apoyo y una amistad de 22 años. A partir de este año vamos a hacer unas sinergias muy fuertes con Coladca, con la Escuela Militar de Guerra, con la Universidad Militar Nueva Granada, con Corferias, que es el recinto más grande de América Latina. Entonces, con ustedes, más seguridad, que ha sido maravilloso con nosotros. Humberto nos ha apoyado enormemente. Entonces, de verdad, tantas voluntades unidas para que las cosas salgan bien, salen bien. De nuevo en agosto, de nuevo, solo tres días, 19 al 21, en Corferias, en Colombia, en el Hub de la Seguridad en América Latina. La exposición, que en el 2019 generó más de 4 mil millones de pesos colombianos tan solo en el primer día, es un espacio donde convergen la tecnología y la innovación.